Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa preciosa Disfrutando del calor del Caribe Le quiero presentar un video de salsa con swing Pero antes de eso, vamos a ver lo que el salsero este está haciendo aquí durmiendo él solo ¡Salsero! ¡Oh salsero! Está respondiendo, está noqueado completamente Vamos a verlo, si puedo hacer algo para levantarlo ¡Oye salsero! ¡Fuego! 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 ¿Dónde está el fuego? ¡Fuego! 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 ¡Fuego, bebé! ¡Fuego! ¿No me despiertas así, brother? ¿Querías despertarte? ¿Qué es lo tuyo? Estabas inocuado completamente. Oye, ¿y qué es lo que tú vas a hacer aquí solo? Que estoy aquí esperando, que dijeron que iba a estar una orquesta de salsa aquí. Tú estás podrido, podrido completamente. Esta playa no es la playa de Roger Beach. Esta es una playa del Caribe. Del Caribe. Playa en el Caribe. ¿Para el Caribe de Egipto me voy yo? Estás podrido, brother, estás podrido. Bueno, mi gente, sin más preámbulos, le presento una orquesta que tiene mucho swing. Y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el famoso Hector La Voz, los quiero de gratis. Gracias. ¡Gracias! 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 Escúchame señor, tan mal que me atracas Oye que lo traté, con un error enamorado Es tu amor que no estimo, mira como me pagaste Como tú fuiste entender, que no seré tu mujer Maldito hombre, maldito hombre Maldito hombre Perdona, chame Chame, chame, chame Maldito hombre Chame, chame, chame Maldito